Me encanta celebrar la Pascua, el conejo de chocolate, los huevos y los caramelos. Tal vez para el mundo eso puede ser la razón de la Pascua, pero nosotros celebramos que Cristo vino a salvar a la humanidad. ¿Y eso cómo es? Bueno, te cuento. Los cristianos recordamos que el Señor vino a redimirnos. ¿Y qué pasó? Él murió en una cruz para llevar nuestros pecados, nuestra maldad y enfermedades. Él nos limpió con su sangre para darnos vida y vida eterna. ¡A Cristo le debo todo lo que soy! Estuve enferma y Él me sanó. La sangre de Cristo tiene poder para sanar todo mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para sanar todo mi ser. Aleluya, 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 Aleluya. Fuién. Fuién. La sangre de Cristo. Tiene poder para sanar todo mi ser. Tiene poder para sanar todo mi ser. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Gloria a Dios! De esta manera podemos tener comunión con Dios y ser llamados hijos de Dios. Cualquiera sea el color de tu piel, tu religión o tu fe, Cualquiera sea tu condición, tu origen o el país en que estés. Sea cual sea tu idioma, tu edad, tengas pasos, sientas temor. Aunque estés solo o crean quizás que eres uno más de el montón. Puedes ser hijo de Dios y siempre contar con su amor. Con solo creer y acercarte a Él vivirá en tu corazón. Puede que en tu situación padezcas necesidad. Tal vez vivas en una mansión, pero igual sientas gran soledad. Seas quien seas, o estés donde estés, Dios te ofrece su amor. A todos nos da ocasión de escoger, abre de hoy tu corazón. Puedes ser hijo de Dios y siempre contar con su amor. Con solo creer y acercarte a Él vivirá en tu corazón. Por siempre tendrás alegría y paz cuando viva en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.